Muy buenas a todos y bienvenidos a misterios científicos ¿Qué es lo que ocurre en California? Todo empezó en la década de 1920, un año en el que se abusó gravemente en la extracción de aguas subterráneas en el valle de San Joaquín y como consecuencia de esto la tierra se hundió 8 metros y medio en algunas zonas A esto se le llama subsidencia y las tasas de subsidencia son graves, asegura la NASA ya que esto ha afectado seriamente el lugar, pero si se extiende millones de personas se verán afectadas Algunos agricultores ya están sufriendo por este problema ya que necesitan suministrar agua masivamente a sus cultivos para que sigan con vida Este es un serio problema porque todo el agua dulce de la zona es extraído desde el subsuelo por lo que extraer más agua empeorará las cosas Debo deciros que no es la primera vez que algo así ocurre sino que ya ha ocurrido anteriormente y sigue ocurriendo Por ejemplo en ciudades como Shanghai en China, donde el suelo se hunde entre 1 y 2 centímetros al año y no solo eso, sino que en realidad hay más de 200 ciudades en todo el mundo que sufren este problema y creo que esta cifra es bastante alarmante, por lo que se necesita una solución urgentemente aunque actualmente se desconoce como solucionar este problema Bueno gente, aquí acaba el vídeo Espero que os haya gustado y espérate, no te vayas todavía No te vayas Tengo que decir un par de cosas antes de finalizar el vídeo Bueno, esta es la voz que tengo fuera de los vídeos aunque la voz es la misma la manera de hablar me refiero que sí, que se notará un poco diferente a lo mejor algunos de Latinoamérica me diréis ¿Qué carajo estás hablando, pendejo? Bueno, espero que me entendáis todos Os quería comentar un par de cosas antes de finalizar el vídeo En primer lugar, os quería dar las gracias porque ya tengo ahí mis 100 suscriptores que, bueno, están subiendo cada vez más rápido el canal en las últimas semanas ya he tenido más seguidores, más visitas y eso, que os quería dar las gracias a todos Muchas gracias por el apoyo, por compartir, por los likes por seguirme, por todo Sois los mejores Y en segundo lugar, os quería pedir perdón por este vídeo porque, de verdad ya sé que es bastante corto pero tengo una excusa que estoy a jueves, día 2 de marzo de 2017 a las 8 de la tarde bueno, de la noche, que ya es de noche fuera y nada, y que yo tenía pensado grabarme la voz hoy y editar mañana pero que al final ocurrió un imprevisto me habían llamado por teléfono porque mañana me tengo que ir a no sé dónde y nada, que no puedo editar mañana por lo que lo tuve que hacer todo hoy y es por eso que el vídeo es bastante corto así que, perdonad de verdad el próximo viernes os prometo un vídeo más largo de verdad y bueno, con esto ya quería finalizar el vídeo espero que os haya gustado darle like y hasta luego bueno, ya dejo la voz de dramático que se asusta hasta mi abuela y dejo la voz de verdad y dejo la voz de scholarly y dejo la voz de disappointed y dejo la voz de